Con disturbios, saqueos y destrozos en la propiedad pública y privada, se vivió el quinto día de paro nacional de transportistas en la ciudad de Huancayo. Los manifestantes que venían acatando esta movilización días atrás, se congregaron en las afueras del gobierno regional desde las 10 de la mañana, en protesta por el alza del combustible. Sin embargo, a las 11 y 45 de la mañana, comenzaron los fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional, generando el pánico en comerciantes y transeúntes que estaban por la zona. La grisca comenzó en las afueras de la sede del gobierno regional de Junín, donde los manifestantes intentaron ingresar a la institución que estaba fuertemente resguardada por agentes de la UCI, quienes intentaban replegar a estas personas con bombas lacrimógenas. Pero los manifestantes, al notar esta reacción, actuaron con violencia y arrojaron piedras y objetos contundentes contra las ventanas del local regional. También la municipalidad de Huancayo se vio seriamente afectada. Pasado el mediodía, la situación se volvió incontrolable. Los que acataban esta huelga se movilizaron por toda la ciudad para seguir con los destrozos en puestos comerciales y mercados, obligando a los comerciantes a cerrar sus locales por miedo a represalias. En horas de la tarde, los huelguistas se trasladaron a dos centros comerciales de la ciudad e iniciaron una ola de saqueos en los supermercados. También destruyeron cajeros automáticos y oficinas bancarias. En Jauja, las enardecidas personas protestaron en el aeropuerto Francisco Carlet, donde esperaban al ministro de Agricultura y Riego, Oscar Sea, pero al ver que no aparecía, decidieron tomar la pista de aterrizaje, generando un nuevo enfrentamiento con la policía, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para poder dispersar a los revoltosos. Los manifestantes expresaron que es un abuso, que se está incrementando el combustible y que se sienten indignados con la gestión del presidente Pedro Castillo. Yo estoy reclamando a Castillo, señorita.